Ella sabe todo lo que quiero Cuerpo natural, cero complejos Sale del jean dura, es cubana pura Y te lo aseguro como ella, ninguna está a la altura Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás Tra, 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 que le caigan atrás Ella sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás A ella le gusta que le caigan atrás Y romperon el molde con el que le hicieron Yo me la voy a llevar pa'l extranjero De pretendiente ella tiene un aguacero Pero hay que entrarle con una pila en cero Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Royce pa' que al ladito mío tú te montes Dime si tú tienes listo el pasaporte Ya te compré una casita en el norte Y un Roll Royce pa' que al ladito mío tú te montes Porque sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás Tra, 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 que le caigan atrás Ella sabe que está rica y pega, rica y pega, rica y pega Le gusta que le caigan atrás A ella le gusta que le caigan atrás R.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.Iba yéch modelo colando telescope mío tú te montes. Dime si tú tienes listo el pasaporte, ya te compré una casita en el norte, y un Roll Royce, aquí al ladito mío tú te montes. Porque sabe que está rica y pegá, rica y pegá, rica y pegá. Le gusta que le caigan atrás, tra 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 que le caigan atrás. Ella sabe que está rica y pegá, rica y pegá, rica y pegá. Le gusta que le caigan atrás, a ella le gusta que le caigan atrás. Ah, ah, yeah. Ah, ah, yeah.